Estamos aquí en el círculo de oficiales de la policía de la provincia del Chaco. Hoy, luego de haber tenido una capacitación, los canes de la oficina de búsqueda de nuestra provincia van a certificar, luego el curso de odorología, van a certificar. ¿Esto qué significa? Que son canes que van a poder trabajar no solamente en nuestra provincia, sino también en otras provincias, como ha ocurrido y como está ocurriendo con otros canes que tenemos en la división de búsqueda de personas. Nuestra división de búsqueda de personas es una división que ha crecido muchísimo este último tiempo. Somos la primera provincia en el país y la única que tenemos un protocolo de alertas para las búsquedas de las personas desaparecidas o extraviadas. Y a nivel nacional estamos siendo consultados, inclusive por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en algunas cuestiones que tengan que ver justamente con esto, con canes que se dedican a buscar personas y en determinados ambientes y de determinada forma. Quien tiene a cargo lo que es la capacitación de nuestros canes, nuestros policías, es el veterinario Mario Rosillo. Él es un especialista en el área y venimos trabajando ya hace varios meses con esto por una impronta, una iniciativa del jefe de policía, el jefe de Acuña. También, todo en el marco de lo que es el sistema de búsqueda de personas impulsado por nuestro gobernador. Recordar que somos provincia pionera en el sistema de búsqueda, como también esta técnica, somos pocas las provincias que contamos. Y hoy lo que vamos a hacer por primera vez en la historia de la provincia es la certificación de los perros de la policía del Chaco justamente para esto, para que después en el apartado judicial se tenga en consideración que los canes están certificados y tanto la Fiscalía como la Defensa tengan las herramientas necesarias como para llevar adelante.